Te esperé Y ahora sufro por tu cariño Mujer ingrata, yo estoy llorando Te esperé Pero tú no llegaste Y yo muy triste, estoy esperando Te esperé Y ahora sufro por tu cariño Mujer ingrata, yo estoy llorando Y ahora lo compré, no, porque tú no me quieres Eres mi pobre y no tengo placeres Eres mi pobre y no tengo placeres Y ahora lo compré, no, porque tú no me quieres Eres mi pobre y no tengo placeres Y ahora lo compré, no, porque tú no me quieres Eres mi pobre y no tengo placeres Te esperé, pero tú no llegaste Y yo muy triste estoy esperando Te esperé Te esperé, y ahora sufro por tu cariño Mujer y grata, yo estoy llorando Te esperé, pero tú no llegaste Y yo muy triste estoy esperando Te esperé Y ahora sufro por tu cariño Mujer y grata, yo estoy llorando Y ahora lo compriendo porque tú no me quieres Y eres un pobre y no tengo placeres Y ahora lo compriendo porque tú no me quieres Y yo soy muy pobre y no tengo placeres Y ahora lo compriendo porque tú no me quieres Y ahora lo compriendo porque tú no me quieres Y ahora lo compriendo porque tú no me quieres Y yo soy muy pobre y no tengo placeres Y ahora lo compriendo porque tú no me quieres Y ahora lo compriendo Y ahora lo compriendo porque tú no me quieres Y yo te esperé